Durante todo el fin de semana y en la recta final de cara al plebiscito del 4 de septiembre, movimientos tanto del apruebo como por el rechazo están de campaña en la región de Los Lagos, visitando diferentes comunas y realizando convocatorias y marchas abiertas a todos los adherentes. Por el apruebo, en la ciudad de Mauyín se llevó a cabo una actividad de puerta a puerta y banderazo. En la sede de Los Notros, sector del Mirasol, más de 60 vecinos y vecinas, entre dirigentes vecinales, profesores, estudiantes y feministas. Luego, en la tarde, en el centro de Puerto Montt, hubo un gran banderazo de mujeres por el apruebo, instancia de agitación callejera con banderas y cánticos que llamó la atención de cientos de transeúntes que paseaban a esa hora por el centro de la ciudad. Por otro lado, los partidarios de la campaña del rechazo también han realizado actividades en Puerto Varas y comunas aledañas. Hubo un banderazo en la calle invitando a los vecinos a compartir un momento agradable y así invitar a rechazar la propuesta de la Convención Constitucional. Lo más importante en este momento es leer la propuesta y prepararse para el 4 de septiembre para votar. ¡Apruebo!